Les cuento que esto parece una noticia que parece escrita por un libretista de humor Un grupo de ladrones se robó una tractomula llena de cerveza y se fueron a beber Menos mal no se robaron un camión lleno de supositorios O si no el momento de la captura hubiera sido más incómoda Pero para contarnos sobre la noticia Está el nunca bien ponderado Eduard Gorras Quien nos va a contar como fue esta noticia Eduard, ¿dónde está? Muy buenos días Juan Diego, oyente de Tropicana Les cuento que en efecto lograron ubicar a los ladrones Sí Eduardcito Al lado del camión donde estaban bebiendo Ah bueno, al menos No se sabe si los ubicaron gracias al GPS o al tufo que tenían los ladrones Al revisar el sistema satelital Las autoridades encontraron no solamente la cerveza Sino también a tres hombres que alcanzaron a beberse casi un petaco de lo robado ¿Cómo estarían de borrachos en el momento de la captura? Que cuando vieron esa bodega llena de policías Se miraron entre ellos y dijeron Muchas huevas, nos escondimos en un CAI A ellos los capturaron ayer como ustedes lo informaron en Tropicana Sí señor Pero solamente hasta el próximo viernes van a ser la audiencia de imputación de cargos ¿Y por qué hasta el viernes? Lo que pasa es que intentaron hacérsela hoy Y esos ladrones no entendieron nada del perro No, 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 nunca tenía Estaban hinchos Lo bueno Fue que en la captura la policía se ahorró la gasolina de la patrulla Pues la bodega donde estaban escondidos los delincuentes Quedaba ahí Al ladito de la cárcel modelo Entonces no fue sino cargar a los ladrones Capturarlos y tirarlos tapia arriba Ya por último señores La policía encontró la tractomula abandonada Y sin cerveza En una zona oscura del occidente de Bogotá Adivinen de qué localidad ¿De qué localidad? De la localidad de Puente Aranda Pero ¿y cómo así? ¿Yo para qué di esta noticia de Puente Aranda? Si yo siempre informo es de la localidad ¿De qué le dicen? No me hagan equivocar de esa manera Pero espera, no se vaya ¡Edward, Edward! ¡Edward, Edward! ¡Edward, Edward! ¿Qué dicen la gente en las redes a esta hora, Edward? Bueno, estás diciendo que mire A veces me siento estúpido Pero a veces miro a un periodista preguntando cosas en radio Y ya se me pasa Cuénteme, Edward ¿Quién es? Eje periodista Ah, perdón Vamos con música Aquí está